muy buenas bienvenidos una tarde más una tarde de dark souls tercera para mí hola bien buenas tardes buenas tardes bueno pues vamos ahora que haremos bien ahora toca ir a las gárgolas o es verdad es verdad es verdad por aquí creo que sí sí si no me equivoco al caballero oscuro este que por supuesto nos lo cargamos no sé cómo se cayó pero a mí ya me va bien pero que es por aquí no bien no sé si voy muy bien así arriba no sé si había enemigos a esta zona no creo que ya hasta que hay una palmera pero quiero decir que hasta que no coja el atajo no la veré no no nada titilante y titanita grande esto no es varia y nos irá bien no más adelante si la titanita grande es para el 6 o 7 ella y algo es luz solo es luz ya me ha hecho ilusiones acabo de ahora antes de empezar es subido un poco más el brillo porque en las zonas muy oscuras realmente el ayer no veía nada lo pasé mal en algún momento pero no veía nada y aquí a la izquierda bueno esta espada ya va mejorando perfecto por aquí no hay nada más no solo es camino solo por ese lado no 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 hay nada ahí vamos a por aquí vamos a ver si te parece voy al menos a reparar cosas no bueno aquí no llevo nada de esto no las planes de caballero tampoco me las puedo poner verdad de momento no creo que no ni esas tíos que es que bueno pero bueno al menos conseguimos este traje que nos queda un poco raro pero bueno estamos puedes ir al andré y darle a comprar no para la titanita pero hay más objetos que tiene sólo te dar más al lado si vas a la derecha hay más cosas vale que necesitamos si un mortero de reparaciones eso sería importante para más adelante cuánto vale 2.000 vale o sea que a la que pueda guardo 2.000 para hacer esto no si así puedes parar en la hoguera vale si algún momento vemos que nos que el arma se nos jode o algo no siempre podemos hacerlo no vale perfecto y el emblema de artorias pero que hasta más adelante no hace falta no todavía no me acuerdo que tú este lo hiciste bastante pronto es la única vez que en todo en todo tu partida te vi farmer un poquito para llegar a las 20 mil almas y comprarla pero me has dicho que es mejor un poco podemos esperar no a eso no hace falta ir aún podéis esperar mucho más si volvamos entonces que hemos de ir vale ya me acuerdo perfecto vamos a cargarnos a estos de aquí estos tres mira cómo sube la estamina rápido tenías tu razón pensaba que no me daban bueno 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 si así que ha mejorado si es ya casi los matas de un golpe estos creciendo genial y si casi casi o vaya antes de seguir si te puedes equipar la electricidad ya me la equipo a vale vamos no déjate la apuesta si esto tiene cómo va en no al al siguiente espacio aquí y donde la bomba vale y esto me la pongo justo antes de entrar no a la a las gárgolas supongo el primer intento cuando entras no aparecen directamente así que puedes entrar al combate y vale 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 ahora guíame que era tenemos que ir por dónde ahora decirlo al menú pues donde el ascensor pero a la derecha y una escalera hostia es verdad lo de un montón de peña si no me equivoco no aquí tenemos un en primer de miguito que estaba aquí si este es si le sabes hacer que venga también si el aliado hacer que aquí venga aquí fuera tío sabes si viene a no viene ahora hostia este corre y este con un par de nada puede ir bien es supongo a bueno hoy en la maler bien lo tienes qué hace que ya estaba lejos estaba lejos lástima bueno pero oye se ha hecho hoy podría probar con esos dos que hay aquí no para que estoy mejor no molestarlos porque vendrían todos a la vez a por ti usted es verdad que hay tres no algo así si vale bien grandes pierdo consejos era porque si menos carga bueno es que si no es verdad a ver aquí hay un mago puede ser para que haya un mago y más adelante son abajo del mago porque no ya lo voy a estar tirando magia no sí y aquí están los huecos puedes asomar y volver a entrar porque vengan no van a venir muchos de esos como puedes pasar de ellos y correr lo que ha pasado aquí puedes asomar dice joder hola en general griebus a ver a veces es un poco aunque sea un poco tedioso hacer esto pero vale la pena eh si vale la pena cuidado cuidado oh oh vamos mal uy 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 ahora me debo mejor regalado el bloquearle mejor con el escudo y eso si si voy a hacer eso pre consejos de miel muertes innecesarias marca de la casa pero bueno no pasa nada este es muy rápido haces tocadas rápidas y no vale la pena vale ya vieron que hola ven ven hombre que tenemos aquí palomitas tío vamos a ver y además que le pego bastante fuerte si oh oh bien ahora si nada no es que te tengo que hacer más caso oh que guapo lo probamos o que pruébalo va por si hubiera suerte ya hombre si un alguno me va bien hostia 4 con 2 no es que no porque mira es que fíjate que no me va que no no y el de caballero hueco vamos a probarlo este no el de guerrero hueco es horrible y también me va lento es que todos me va lento os vais a ver mi cara preciosa ahora a ver si si lo hago un poco más bien y no me la lían es que la verdad que irme corriendo creo que será un error la puta de ser lo que más me jode es el mago tío con el escudo se para la magia también si pero te he quitado un poco de vida ya me han visto o que si genial aquí lo espero tíos venga vayan pasando esta no es la del cagao es la del estratega si esta si vale vale espérate pero mira 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 como reparto cuidado no si es que no me dejan tío me van a matar me van a matar espera por qué pesados tío es que hay muchos abusan no un poco bueno suerte que me he curado del mago puedes pasar bastante no no voy a matar voy a matarlo porque y ahora creo que está solo ¿no? en teoría yo creo que está solo ahora debería estar solo ¿no? bien adiós pringao no me jodas que no ha muerto tío no ha muerto no ha muerto jodete Manolo déjalo si no se activarán los ¿se va a volver? se ha quedado ahí vale pues se ha quedado bogeado el camino principal es aquí por aquí mira habrá gente ¿verdad? creo que no ah no ya no se ha cargado todo mira que hay ahí voy ahí mira tío ahora vengo es lo del mago así muy épico que aquí sí que habrá festival ah no mira buena es ¿no vieron? sí y por aquí hay un camino también oh ¿qué habrá ahí Biel? no lo sé voy a probar mira va ¿me la juego? sí este es de los normales ¿no Biel o qué? es como el de abajo ya no uy marcalo no me la ha liado bien fácil fácil vale la pena probar tío y buscar porque al final sé que puedo morir sé que me la juego pero oye si no arriesgas no ganas tampoco ¿no? buena emboscada no tú esto ya lo hiciste también ah sí ya sé por dónde sí mira aquí hay algo ah mira ahí hay un objeto tú esto lo hiciste hay una puerta igual ¿verdad? no hay una pared por aquí sí los tablones estos puedes romper los tablones estos ¿no? sí vale y llevan a no sé dónde sí sube sube tranquilo no hay nada vale aquí está vale ¿hablo? sí oh conservas la forma humana ¿no? entonces estoy de suerte ¿puedes ayudarme? como verás estoy atrapado y sin recursos uff qué mala pinta tiene este tío ayúdalo ¿sí? sí ah ya sé quién es este me parece luego cuando ya estemos con las gárgolas si vuelves al santuario del enlace estará ahí y lo vamos a matar está bien porque nos da el anillo que queremos el otro ah vale hablo con él pero ahora no le hagas nada gracias sí de corazón soy el caballero laotrec en verdad aprecio tu gesto te garantizo una recompensa pero más adelante vale si lo siento mucho tu recompensa tendrá que esperar vale ya está ¿no? sí vale pues oye mira ves por mirar porque es que hay que mirarlo todo es que sé que a veces dices bueno puedo morir y y ya me ha costado subir aquí dos vidas pero bueno yo creo que había que hacerlo el problema es que ahora si me matan las gárgolas tengo que volver a hacer toda esta peña que pereza eso es lo malo pero si vas con la electricidad yo creo que puedes sí ponte el arma a dos manos también ya ¿no? sí ahora me la pongo ¿es aquí ya? creo que sí vale sí ponte la electricidad venga vamos tengo nervios a ver vamos ah no perdón 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 vale vale bueno desea mi suerte bien puedes y la campana ¿no? que está ahí sí bueno vamos a ver cuántas veces me va a costar esto yo te veo muy optimista yo creo que puedes no sé que con la electricidad y la espada como la tengo ahora sé que les haré daño el problema es que no me destrocen a mí vale primero una y luego otra ¿no? ¿viene en teoría? la segunda viene cuando esta está al 30% de la vida bueno vamos a ver o 60 bien mira 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 vamos wow wow ¿qué? hostia se me ha puesto un mal sitio no vale no no la veo no la veo es que no la veo vale ya la tienes no se me ha parado tío bien ya está vamos ¿qué dices? genial bueno gracias a tu consejo de electricidad me han tocado una vez ¿no? sí solo una genial genial este como siempre dedicado a Bjeru muy bien hostia pues GG estoy encantado sí sí voy a curar vale por aquí había algo por aquí detrás voy a mirar no creo que no verdad mira que realmente cuando vas como un poco mejor por la espada se nota mucho hostia aquí no había un tío luego cuando pones la campana si bajas está ahí vale y este te da la gran celebración que está para mí es la mejor luego lo haré a ver si hay algo hostia me sale la vena rapiñera que tú sabes que siempre que juego me encanta mirarlo todo lo siento porque sé que eso se hace un poco más pesado porque tú vas más por faena pero a mí es que me gusta verlo todo tío mira las gárgolas estas no son de verdad hostia que guapo tío hombre mira que hay ahí ahí está el dragón bueno ¿qué? ¿las hacemos sonar? ¿la primera? la primera para el clan ¿quién me iba a decir a mí que llegaría a tocar una campana en Dark Souls de verdad me lo dice hace un mes y no te lo crees ni tú vale sala campana iglesia no muertos logro desbloqueado y ahora bajar perdona que se me acaba de caer Grobu de la emoción le pesa le pesa la cabeza pobre vale bien vamos a bajar y otra cosa ves lo bueno de jugarlo una vez que tú lo has hecho es que puedo bajar deprisa porque ya sé cómo se baja deprisa que tú pobre no lo sabías ahí y esta escalera es yo creo que de la más larga que hay en el juego si no la más larga y aquí tengo al amigo hombre qué pasa saludos soy Oswald de Karim el perdonador vos tenéis mi amistad os doy la bienvenida venís a confesaros o a acusar me especializo en todo tipo de pecados hostia este que parece como de la inquisición ¿no? ah ¿puedo comprarle cosas también? bueno primero tendremos el gesto ¿no? sí eh comprar objeto a ver tiene algo interesante bien hueso de regreso a ver la piedra la piedra purgadora es interesante pero hay sitios más baratos entonces vale talismán de ver canillos un momento de vista de sangre no pierdes nada al morir salvo el anillo nada no interesa pues vale eh salir ¿no? sí hostia solicitar absolución ¿qué es eso? ah por si tienes algún pecado o algo debe ser a ver o no no que no sé lo que es a ver si lo voy a liar creo que es para banear jugadores puede ser ah vale siempre recibiré como es debido gracias amigo he aprendido lo que más me interesa que lo voy a hacer aquí así quedará guap mira entre estas dos gárgolas aquí ¿no te parece épico aquí? me cago vale elige uno que no te guste o que no vaya a usar ¿no? sí este vale pues dale a cambiar y búscalo este 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 vale este también lo voy a cambiar por este 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 no lo tengo tampoco puesto y me gusta vale vamos allá claro a ver perfecto vale pues vale ¿y ahora qué? ahora podemos ir bajando por aquí y vamos al herrero otra vez al amigo sí mira tengo 11.000 ahora también podremos subir de nivel un poquito ¿no? sí aunque y subimos la espada y subimos la espada ya ¿no? sí me habías dicho me habías dicho que pillara también eso de eh yo te lo diré el otro anillo lo de los ah mira lo está aquí ahora sí que me lo cargo nada bien a ver que te da hombre aparte de mirar más que buenas son ¿no? no me ha dado nada más ¿no? no me ha subido se ha puesto en su sitio pero con la vida que le había dejado eso está bien sí lo de los 2.000 para poder reparar el arma ¿no me has dicho? ah sí eso también lo compramos me da un poco de pereza porque son 2.000 almazas pero bueno pero creo que va bien porque habrá sitios donde estarás lejos del herrero y sí y dirás hostia ahora lo echo de menos ¿no? claro vale ¡André! que soy yo que yo estoy aquí joder estoy flipando con lo de las argoras sí que me la he jugado un poco porque no me he curado y tenía tiempo la verdad es que la segunda me ha parecido muy de golpe me la he encontrado muy de golpe ah porque ese empieza la mitad de la vida vale voy primero a hacerlo del otro y luego voy a subir el nivel ¿no? así hacemos ahí mira cuántos trozos faltan para mejorar la espada sí lo miramos primero sí no, no te lo dice ah, vale el menú siempre me pasa del menú vale en reforzar arma vale tienes cero ¿dónde está la claim? aquí le necesitas tres que son 2.400 vale vamos ¿no? puede, sí sí te puede compramos tres bien y la caja perdón ahí era ahí era ahí ¿en el mismo sitio? sí, aquí a la derecha la de esta ¿no? esta vale y ahora reforzar arma vale y aquí ahora veremos aquí no me voy a dejar hacer has subido la Uchigata ¿no? no ah, vale vale no, vale ya está sí luego ya necesitaremos un objeto sí que está en las profundidades vale no dejes que te maten ninguno de los dos queremos que te vuelvas un hueco vale pues vamos allá ahí también tengo almas por si podemos subir más de nivel pero bueno sí a ver lo que necesito aguante tío pues aguante vamos a subir dos puntos ¿te parece? sí si ahora me quedan almas podemos subir un poco más vitalidad que la tengo no la tengo muy fuerte la vitalidad no sé como lo ves tú sí sí mira aquí tengo estas prueba con una solo a ver cuánto da ¿no? creo que no tengo ¿cuánto cuesta? es 1.600 que claro estoy entre una cosa y la otra pero vitalidad vitalidad no puedes a ver voy a voy a ¿quieres más almas? aparte de eso bueno tenía otra más bueno tengo esta puedes usar la de la mariposa porque es verdad porque no la voy a yo no hacer nada las almas de los jefes mejor no gastarlas pero esta no te da nada ¿pero para qué no? ¿por qué no se pueden gastar? pero pregunto porque sirven para hacer armas pero yo no la voy a cambiar las armas bueno entonces la pongo claro por eso ya sé que esto es mucha gente y dirá no, no lo hagas pero da igual es mi partido vale venga hicimos una ¿vale? una sí ok vale vamos a probar ahora el tedioso texto de armaduras y ya puedo no, no aún no lo pruebes aún no lo pruebes ¿no? venga ¿dónde vamos? si es la almenú vale hay que volver al santuario del enlace ah vale por el ascensor por aquí es verdad ya ya sé dónde sí, sí vale ¿que tengo que volver al tutorial? ehm no aún no vale ahí está el anillo que queremos y además se continúa por ahí ok venga vamos amigos soy poderoso ay camarada la camarita bueno bueno menos lo he esquivado ¿no? ha dado un golpe muerto que manía tengo tío no tengo caso soy tozudo bueno mira ha dado un golpe sí, sí vale seguimos seguimos los caminos de la vida te pega te pega mucho este juego la canción de los caminos de la vida no son como yo quería vale puedes descansar en la hoguera ahí vale 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 ahora si ves aquí a la derecha para el camino que ves va hacia abajo ah, vale sí vale ¿ves este señor? sí intenta tirarlo o matarlo ¿tirarlo por aquí? no, bueno por aquí detrás suyo si le das muchos golpes se caerá vale ¿tú crees que no hablo con él ni nada? no, no, no mátalo joder porque si no mira si lo matas te da el anillo que queremos y si no lo matas él mata a la que te mejora los estos vale, vale cuidado puedo matar oh puta no eh a ver bueno, bueno ya, eh ya eh ¿cómo? bueno, 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 bueno ¿qué dices? me ha hecho un barrio me ha hecho un barrio bueno, pásalo se veía venido es muy importante matar vamos, hombre se da igual total oye tengo la hogar al lado era necesario oh, que ya ya lo estoy claro, claro ya sabe de dónde que va vale oh, que ya ya, ya ya, ya estoy complicado oh, no que hago que hago vale es que tiene mucha vida ¿no? sí está mal liado está caído no, pero aquí camino ahora vuelve vale voy a curar es muy rápido tío ¿otra vez me ha hecho un parre? sí no te creo tío es asqueroso pero es que ¿por qué no lo esquivo? tío nada tío soy mucho más lento que él nada uuuh 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 ¿qué fue? vale bien aprovecho vale sí, sí no ahora sí ¿no? vale ahora él quita más vida porque tiene un anillo pero está a punto de morir uuuh que me mata que me mata que me mata que me mata está mucho la madre está un golpe creo que me ha hecho ahí tío este tío está chetadísimo no tengo nada que hacer ahí ya lo tenía pero tiene mucha fuerza nada 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 ole que bien maravilloso que ni el escudo le hace nada tío ruedo contra él perfecto grande no no sal sal tío oh porque se se cae hijo de puta soy muy lento tío va 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 bien aprovecha ahora está a mitad de vida otra vez es que me voy para él no tengo espacio casi mierda me ha pillado en un sitio chunguísimo bien se fue vale como se ha caído no te ha dado el objeto como se ha caído no te ha dado pero si sales y vuelves a entrar aparece vale saliendo del juego si joder bien bueno amigos no se vayan salimos y volvemos ahora regresamos en teoría aquí está el objeto grande vale este anillo si es muy importante porque también te sube aún más el aguante si genial eso si no te lo puedes quitar si te lo quitas es rompe por cual lo cambiamos entonces por este por este si por este y es este si vale genial y tendrás más vida y más podrás llevar más peso pero bueno vamos a probar todo eso en negro es la vida nueva que tienes extra que tengo genial vale entonces vamos a mirar ya si puedo ponerme algo o que si va hambre el casco podrás si no si si venga va algo más a ver a ver si hay suerte esto ya se me parece muy heavy no si ya demasiado que fuera wow que va que va que va ni de coña este nos vamos a quedar con el que tenemos la de arriba la de arriba pues si por 10 puntos tú crees hay que probarlo no si pues pondremos lo que llevaba si a ver cuánto peso puedes llevar ahora si ahora lo miro un momento a ver si al menos aquí a ver si los pantalones podrás prueba con los de arriba a ver probo con estos primero a ver si a ver no va y los otros no 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 pasa nada no pasa nada amigos poco a poco estos me gustan estos a ver si vas a tu personaje aquí vale 100 que crees pues puedes llevar máximo 26 de peso y máximo 26 si a ver esto no pesa nada ah bueno los guantes puedes cambiártelos si pero ah bueno estos son mejores no si estos si que podré no si eso si 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 vale bueno va pues vamos seguimos al menos ya llevo casquito va que hacemos ahora tienes que volver por la zona la primera zona ah vale y tienes que ir hasta el puente del dragón vale pues voy a ir y voy a matarlos así farme un poquito creo vale porque puedes ir o por aquí ya hay el atajo del ascensor ahora o puedes ir también por la derecha a ver por donde por donde empiezo o sea si te giras más a la izquierda más por ahí arriba si vale ok no se que camino es más rápido pero ahí los enemigos son más fáciles si por aquí son más fáciles a ver no se que camino es mejor pero bueno tampoco tampoco pasa nada me hacen muy lento el ataque que cabrones son tío ese no vendrá por ti puedes pasar y este tira bombas I know baby no no si ya los hice en el retroceso me lo he cargado ahora tengo que ir por debajo ahora donde están las ratas y eso ahora no aquí hay una pero ya tengo lo de ella esta puerta no se abre al sitio que vamos abre un atajo aquí vale ok pues vamos hola amigos que tal a los que matas de un golpe es mejor bloquear y darles un golpe ya es más deprisa no si por aquí sé que hay alguno vale para ver el otro por ahí que me ha pillado espada corta aquí nada hombre ahora de como empecé aquí la zona esta ahora me siento poderoso y aquí está ya la zona esta vale ok que vengan que vengan que vengan tengo flechas ¿sabes? muy pesado wow hostia ese salto no me lo esperaba me podría haber pillado bien aquí hay uno escondido es verdad vengan vengan una armadura ahora la miraré ah ya tienes una como esa ah es verdad bueno pero has visto como salen ahí saltando hubo que también también hace vale voy voy primero a cargarmelo y si vas a la hoguera por ahí ya llegas vale ok ya no hace falta está aquí a la izquierda vale pues venga vamos descanso no puedo subir de nivel no vale por esta no perdón ¿por dónde? aquí esta de la pared es verdad ese es el atajo vale pues aquí vas al puente del dragón si de acuerdo pues en lugar de ir hacia la hoguera del dragón vuelves a ciertas vale por aquí sí esperes a que tire el fuego va y vas a decir de dónde viene vas de dónde viene vale ¿voy ya? sí corriendo no llego no llego no llego no llego no llego no llego no sé si se puede sí sí se puede se puede mira porque estaba con el Estus tío uff porque estaba con el Estus tomándome lo justo en ese momento vale pues esta puerta para abajo sí voy a tomarme de estos venga siguiente zona vale aquí estará el demonio de Aries oh es verdad tío bueno nuestro gran amigo que fue el que más me costó a mí ese me costará la vida a mí porque es rápido tío sí y aquí que hay eso lleva arriba pero no sé si te sirve puede haber una hoguera cerca ahí no creo puedo mirar un momento sí 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 ah ya sé dónde estoy mira sí sí ah sí estás al lado mejor muy buen atajo claro que aquí hay ciento de la madre pero a mí es verdad que me los cargo muy rápido y aquí saldré desde la hoguera que en teoría mírala sí está ahí yo creo que vale la pena sí mejor mejor eso sí aquí hay otro atajo pero por si mueres así sí que lleva al santuario vale genial no que moriré seguro moriré no es una pregunta eso sí hay perros qué 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 es que no no aquí no ha muerto queda este mucho cuidado con los perros ¿cuántos hay? ya está así intenta abrir las puertas porque en una hay un oh mira los los veo los veo cerdos vale cuidado con estos que te pueden matar de un golpe sí voy ahora porque veo que hay algo no me vea joder no viene tío es que hay muchos hay muchos ah tío viene alguien ahora sí venga y por qué no se mueve este de ahí tío bien venga no 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 hijo de puta tío vale vale ahí esto quería yo maneas que me las bueno 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 al menos ya no tengo que ir más a por ellas realmente por favor socorro abrid la puerta puedo abrirla si este vende magias vale me has abierto la puerta gracias me has salvado pensaba que no iba a poder escapar soy grix de binheim mechicero de la escuela de dragones muchas más gracias por tu ayuda desde ti puedo continuar con mis viajes ya está ¿no? sí luego estará en el santuario vale paso de ella ¿no? sí aquí hay algo ah sí aquí hay uno ah es su ropa ¿verdad? sí a ver si es la que lleva él pues sí tiene un poco más de defensa que esta al menos que no debe pesar mucho ¿sabes? ya pesa menos no pero hace menos protección ¿no? sí nada nada los pantalones póntelos sí estos sí son mejores ¿verdad? eh no pero pesan menos y a lo mejor protegen lo mismo protegen lo mismo a ver ¿pesan bastante menos o poco menos? no no mucho pero bueno claro pero al menos el menú el menú sí perdón vale ya no se pueden abrir ¿ya no hay más puertas? no es solo eso pero salen enemigos de algunas puertas ¿no? sí por aquí saldrán enemigos ¿estas? es de estas vale estos te pueden hacer parry vale pero no suelen hacerlo bien seguimos ¿habrá algo dentro? no no solo eso escondite ¿no? es que no son sí vaya casa de mierda un metro cuadrado hay un perro aquí cerca bueno si aquí en la hierba hay un perro bueno genial vaya barril míralo vale ya se viene ¿no? sí pero ¿no iremos aún? ¿no? no ve hacia la puerta ah mira aquí hay un objeto solo en esta ¡hostia! ah sí esto creo que te gusta mucho la capa pesa poco y de la gorra espérate armadura hombre pesa poco pesa bueno pesa poco pruébala poder mirar la diferencia sí sí creo que me la puedo equipar ¿eh? ¿y los pantalones? tampoco pesan mucho ah pero protegen lo mismo que los que llevabas no pero me gustan más vale sí ¿y si te gusta la capucha? ay mira pero protegerán menos que el casco ya pero a ver cómo queda eso sí pero no protegen nada ¿eh? bien no uff ok muy guapo la verdad pero sí pero también me gusta más también me gusta mucho el yelmo ¿eh? sí está bien y si además ruedo bien ruedo bien ¿no? sí sí vale no entres no entro vale a la derecha anda ay ¿hay un atajo? sí no te creo más cuidado que aquí aparte de ese justo a tu izquierda hay uno vale gracias bien vale y ya si lo es por aquí ya estará sí ¿qué ha pasado? ¿he disparado a alguien? ah es este es verdad que aquí hay la hoguera tío qué buena esta es buena ¿eh? porque joder hay aquí perdón ¿dónde? conservas todos tus sentidos entonces ¿por qué no me compras musgo? necesito vuestras almas a ver qué vende ah vale esta está bien a verlo ah mira mira vende maldiciones eso para el sitio ese ¿no? de las de las fantasmas vale bueno de momento nada ¿no? no vale si sigues por aquí abajo sí sabrás dónde estamos ah amigo la puerta oh qué bueno y así vas a la hoguera del santuario que está más cerca pues sí desde aquí para ir al no aquí no aquí no cuidado que estará aquí hijo de su padre el calvo pero vale la pena de momento ¿sí? ¿tú crees? sí, sí, sí está mucho más cerca vale, vale y los enemigos son más fáciles y están bombas ¿no? vale venga eso es verdad ya están ¿no? y ahora que estoy ahí tengo que pillar esa tengo que intentarlo voy a intentarlo vaya que estamos ah mira el amigo es verdad está aquí ya ya es tu razón así también renovamos también nos ponemos fresquitos y podemos subir de nivel además ah vale una más de fuerza bien genial vamos bien vamos a por ellos voy a intentar llegar antes de ir antes de ir sí prueba a hacer el salto aquí ah vale es buena es así ¿no? sí es eso ¿no? sería eso ¿no? sí a ver si me el problema es que no no sé no me salió pero bueno habrá que tengo que practicarlo igualmente porque hay sitios en los que me va a ir bien hacerlo por el puerco venga voy al de arriba bueno a los de arriba siempre digo lo mismo pero venga hombre a tu casa chaval ahora lo que pasa es que es probable que muera pero bueno otra vez que manía es como al cargo de un golpe ya venga vamos vale vale los pelos tengo que ir por aquí si hostia que muy justo ¿no? wow como me caiga ahora me cago ¿eh? vale vale anillo de sacrificio a ver ¿qué dice? eso es que cuando mueres no pierdes almas hostia si nunca pierdes el anillo ah vale ah otro de esos que se pierden el menú si de estos hay muchos hay que hacer lo mismo para llegar hay que volver bueno aunque si muera la llave da igual pero nice bien que sabes que tú lo sabes me conoces mucho que soy muy malo para estas cosas venga vámonos aquí hay uno ¿no? no aquí no hay claro que me lo he cargado ya muy bien vale pues vámonos a ver qué tal el demonio de Tazmania ¿no? vale te expliqué el truco ese para los perros si vale me contaste que cuando empiece para allí que hay dos perros con él siempre que me vaya arriba las escaleras ¿no? si ahí nada más empezar tienes que rodar porque probablemente salte hacia ti es verdad tío que te venía a saco me acuerdo de eso este no te da nunca debería ser el stormtrooper del juego aquí hay uno y ahí hay otro ¿no? no aquí están y luego habrá dos perros cuando subas las escaleras y ya está no saldrá ningún pregunta que ya sabes que el curioso por aquí ¿qué hay? ah mira por aquí tendrás que venir después de matar al demonio ah pero mira puedo pillar esto ya ¿no? no puedes creo no me deja pillar desde aquí ah sí yo pensé que no se podía cabalín ¿esta puerta? es después de ganarle al demonio ok ah vale después es por aquí vale vale cuidado con los perros tío tiene razón están aquí ya sí levanta el escudo vale vale muertos vale pues la escalera está a la izquierda y pues tienes que ir rodando se viene ahí me tira hola te ha dado es que no lo tengo vale me caí cúrate cúrate merda vale el truco ese no es muy bueno oh 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 sí sí que es bueno sí no puedo no puedo subir me he quedado liadísimo no no bueno sí que es pero a lo mejor si de un golpe me los mato tampoco tendría ser tan problema vale gracias hombre qué bien putos perros tío el tío sube el tío sube nada nada se acabó mejor normal bueno normal como bueno si es que puedo pero es que no no me dejan eso es horrible eso es va a un perro muerto vale sí y yo soy el otro no puedo no puedo no puedo salir no me dejas salir de ahí no me dejaba salir ¿lo has visto? ya no puedo salir ya venga va que venga vamos va tal porco vale un lobo bueno un perro bueno guau ahí el otro si te tiras si intentas no no es muy fácil ya viene el perro vale muerto estás solo contra el boss venga venga ya te puedes poner el arma 2 manos y lo fijamos no pero mata no vale le quitas mucha vida joder el de a mi joder vale cuando hace los ataques eso siempre vale pero déjame déjame siempre de los no puedo me ha hecho el buka que tía de mi vida no puedo salir sal 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 bien 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 bueno muy bien muy bien está muerto vamos bien vamos vamos Vamos, Biel Muy bien Horrible El peor, el peor Es que no puedes ver nada, tío Es que no hay ángulo O sea, y aquí me ha salvado caer aquí Porque me quedo aquí un momento Y aunque me detenía un poco así Pero me he podido curar un poco, ¿sabes? Ya ¡Vamos! Espera, que me faltaba Tengo un can de esto asqueroso Bueno, oye Ni tan mal, ¿eh? Menos de lo que me esperaba, ¿eh? Pero ha sido Una puta suerte, Biel, también te lo digo Bueno, ahora hemos de ir a abajo otra vez, ¿no? Sí A la puerta esa Es que me he equivocado de sitio No me matarán aquí, quebra No, que me cago en Dios Y yo con el Antes de ir a ese sitio Podemos ir a reparar la espada Y subir Deberíamos, ¿no? ¿Dónde? Sí Pues por... No, no, para detrás Para detrás Pero no hay una hoguera por aquí cerca, tío La del santuario O sea, no hay luego donde vamos ¿Alguna hoguera? Eh, no Estos están muertos Porque me los he cargado antes Vale Pues bueno, pues vamos Es igual, total Sí, sí Ahí de perfecto Bien Sí, sí Tienes toda la razón, tío Oye Este El boss mola mucho, ¿eh? Es muy guapo, ¿vale? Sí, pero la arena y los enemigos No, eso, exacto Es lo que no mola nada, tío Pero los ataques que hace están muy bien Sí Y es divertido de luchar si la arena fuera buena Luego hay uno más adelante Que es como un enemigo normal Y ahí tienes espacio para luchar No me acordaba No me acordaba Bueno Ya he llegado a la hoguera Bien, ya estoy Uy, tienes que ir a coger las almas, ¿eh? Hostia, sí Hostia, sí Vale, vale Es verdad No, están al lado Hostia Me las dejarán por aquí cerca, ¿no? Sí Hostia Es que no me acordaba de estos, tío Pero no los había matado Pero no entiendo nada Los había matado, bien Es verdad ¿Cómo me han salido estos tíos? ¿Dónde están? Dentro, dentro, dentro Uf Qué susto Como me las llego a perder Y vamos Denuncio A Miyazaki Puta salida esta, ¿eh? Que está tan justo Pero es que no No, la cagada ha sido mía Pero Pero, hombre Cagada no Porque yo es que realmente Me he confiado que no había nadie No tiene ningún sentido ¿Tienes que no me traigo otra vez? Es espectacular No lo haría Bueno, vamos Primero reparo, ¿eh? Sí Que si no, quitas menos vida Que si, de razón Vale Y de aquí Ya que estamos, ¿no? Sí, es muy barato Vale Lo otro ya no me lo pondré Así que nada Y ahora sí A ver Aguante Solo uno, tío Puede subir Creo que aguante Uno, pero estás a punto De poder subir Ah, con alma Vale Sí, tienes una Tengo más de una, creo No he fijado cuánto necesitaba Ya puedes, ya puedes ¿Sí? Pues Ahora quizás sí que Vitalidad un poco, ¿eh? Sí, mejor Es importante Vale Vamos a dejarlo por aquí Que llevamos una horita y cuarto Nos hemos cargado a dos bosses Las gárgolas Y al demonio ese de Aries ¿No se llama? Sí Así que no está nada mal, ¿no? Veinte muertes Vamos bien Genial Gracias, Biel Por tus sabios consejos Como siempre, Sensei Y nada Nos vemos en el próximo episodio De Dark Souls Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!